El IBEX 35 despide una semana de mucha tensión en España con subidas del 0,8% y tras una última jornada de caídas marcada por las palabras del presidente de la Reserva Federal Jerome Powell. El líder de la Fed dijo ayer jueves que si resulta apropiado endurecer todavía más su política monetaria, no dudarán en hacerlo. Wall Street, que cotizaba plano hasta sus palabras, se decantó finalmente por los descensos ante el riesgo de nuevas subidas de tipos. Powell añadió que la Fed seguirá actuando con cautela, lo que le permitirá abordar tanto el riesgo de ser engañados por unos buenos meses de datos como el riesgo de un ajuste excesivo. De esta manera, el presidente de la Reserva Federal enfatizó que las decisiones sobre política monetaria se tomarán reunión a reunión. Al cierre de la semana, como decimos, hay que hablar también de la situación política de nuestro país. Aunque hasta el momento no está teniendo repercusiones en la bolsa, es un hecho que la tensión ha alcanzado cotas inusitadas tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y otros partidos como Junts per Catalunya o PNV para la investidura de Pedro Sánchez.